¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Antes de comenzar, queremos expresarle nuestro agradecimiento a todas las personas que nos han hecho el honor de apoyarnos en Patreon y en Paypal, gracias a las cuales es posible continuar con este trabajo. Muchas gracias. Y, por otra parte, también antes de comenzar con la nota del día de hoy, queremos refrendar lo siguiente. Como biólogos, como divulgadores de la ciencia, estamos perfectamente conscientes del terrible impacto ambiental de las actividades de la sociedad humana. Entendemos que es urgente tomar las acciones necesarias para corregir la destrucción ambiental acelerada causada por nuestras acciones. Es muy importante subrayar esto. No podemos seguir tratando a la naturaleza como lo hemos hecho hasta ahora. Pero eso no significa que estemos incondicionalmente a favor de los movimientos más populares que supuestamente pretenden ayudar a rescatar al ecosistema. En el mundo de la ciencia es muy peligroso, de hecho en cualquier ambiente, es muy peligroso el otorgar un apoyo incondicional a una idea. Es por eso que muchas veces la militancia extrema de cualquier tipo, sea religiosa, política, deportiva o la que usted quiera, normalmente no la encuentra usted en el mundo de la ciencia. Excepto quizá la deportiva. Hay uno que otro loco que sí se acelera mucho con el fútbol o el béisbol o cualquier otro deporte. Pero por lo demás, cuando se trata de un asunto de impacto social importante, el científico tiende a reservar su juicio. Normalmente trata de no llegar con demasiada rapidez a conclusiones inamovibles. Y esto es lo que ha sucedido con uno de los movimientos supuestamente pro-ecosistema más importantes, que es el del calentamiento global antropogénico. Es cierto que las actividades humanas involucran, entre otras cosas, la producción de cantidades brutales de bióxido de carbono, metano y otros gases de efecto invernadero. Es cierto que esos gases pueden estar cambiando el comportamiento de la atmósfera terrestre. Sí, pero existe suficiente y, de hecho, creciente evidencia en las revistas científicas que sugiere que lo que se dice sobre el calentamiento global antropogénico es incorrecto. En el momento en el que se toca este punto, nunca falta la persona que pega el brinco y dice Ah, es que ustedes están a favor de la gran industria y a favor de las grandes corporaciones y no sé qué, salen unos rollos allí construidos con frases hechas que probablemente usted ya conoce. Y ese no es el caso. De hecho, el primer síntoma de que la discusión no es científica es cuando, en lugar de aportar argumentos, la persona que se le opone lo único que puede ofrecer son acusaciones y ataques. Se habrá fijado usted que normalmente no respondemos a acusaciones o ataques. Esa no es la manera de llegar a la verdad de algo. Es con hechos, con argumentos, con elementos verificables. Así es como funciona la ciencia y lo hemos discutido en muchas ocasiones. Bueno, hemos aportado a lo largo de años evidencia publicada en revistas del mayor prestigio que se puede usted imaginar de que lo que se dice sobre el calentamiento global antropogénico no es completamente cierto. Por ejemplo, hay una serie de artículos publicados en algunas de las revistas más pesadas, importantes del mundo de la ciencia, artículos que ya tienen varios años publicados y que no han sido desarticulados por la comunidad científica. Es decir, los artículos parece que tienen evidencia sólida. Acuérdese que cada vez que se publica un artículo muy llamativo lo natural en el mundo de la ciencia es tratar de repetir las observaciones de los autores del artículo. Y si no se puede, el artículo se va al suelo y la reputación de las personas que publicaron. Bueno, estos artículos se han mantenido a lo largo de los años a pesar de las observaciones críticas, incluso ataques que han recibido. Así que parece que están bien fundamentados. Por ejemplo, entre el 30 y el 50% del derretimiento de los glaciares del planeta se debe a un fenómeno conocido como la oscilación del Pacífico que no tiene nada que ver con el calentamiento global antropogénico. Hay otro artículo publicado en el 2010 que dice que una fracción muy importante de ese derretimiento también está asociada a otro fenómeno parecido que se llama la oscilación multidecadal del Atlántico Norte. A lo largo de los años, desde que se comenzó a hablar del calentamiento global antropogénico, aparecieron varios casos icónicos que sirven como símbolo de lo que está pasando con el ecosistema terrestre como consecuencia de la inconsciencia humana. Por ejemplo, el derretimiento de las nieves del Kilimanyaro fue uno de los primeros argumentos. Efectivamente, el Kilimanyaro, una de las montañas más bellas del mundo, está perdiendo su capa de hielo. Y la está perdiendo como consecuencia de la actividad humana, pero no por el calentamiento global antropogénico, sino por el tipo de actividades de pastoreo en la zona que no tiene nada que ver con el bióxido de carbono atmosférico. ¿Se está calentando el Atlántico Norte? Sí, y le he platicado de dónde viene el rollo. Resulta que las erupciones del Chichonal y del Pinatubo, en la década de los ochentas del siglo pasado, liberaron grandes cantidades de ceniza y de dióxido de azufre. El dióxido de azufre a gran altura se combina con la humedad atmosférica y genera ácido sulfúrico, y la niebla de ácido sulfúrico es opaca. La niebla bloquea parte de la energía que viene del sol. Esta niebla se ha ido dispersando poco a poco, según va pasando el tiempo, estas nieblas de ácido sulfúrico liberadas por los volcanes van desapareciendo de manera natural, y al hacerlo, la luz del sol puede penetrar mejor hacia el mar y puede calentarlo mejor. El calentamiento de más de un grado centígrado detectado en la década de los noventas del océano Atlántico, que se presentaba como un argumento indiscutible del calentamiento global de antropogénico, resulta que era la evaporación de la nube de ácido sulfúrico del Chichonnal y del Pinatubo. Bueno, ahí le va otro caso más, especialmente conmovedor, el derretimiento del enorme superglaciar de Groenlandia. Groenlandia es un territorio gigantesco y prácticamente desconocido. Ha sido menos visitado que los polos. Tiene una capa de hielo enorme de varios kilómetros de espesor en el centro. Geológicamente es muy interesante, se han encontrado rocas especialmente antiguas. Las rocas que se formaron en la superficie terrestre más antiguas conocidas se encuentran en la costa occidental. Tienen 3.800 millones de años, más o menos. Los fósiles visibles a simple vista más antiguos se encontraron recientemente en una zona que acaba de ser descubierta por el deshielo de Groenlandia. Estos fósiles tienen 3.770 millones de años. Son muy antiguos. Y bueno, fueron descubiertos estos fósiles porque efectivamente está desapareciendo el hielo de Groenlandia. ¿Qué más evidencia quiere usted del calentamiento global antropogénico? ¿Qué más evidencia? La publicada en una de las revistas más importantes del mundo de la geofísica. Es una revista con una credibilidad absoluta. Y el artículo ya ha sido discutido por la comunidad científica y ha sido aceptado. Es un artículo firmado por investigadores japoneses. Me imagino que sabe usted que los japoneses son muy buenos para la geología. Japón es uno de los territorios más activos en términos sismológicos. Probablemente es el país más azotado por terremotos poderosos. Y esto ocurre porque una de las ideas más extraordinarias de toda la historia y más loca resultó ser cierta. La idea presentada en la década de los 20s, 30s, por un meteorólogo que le gustaba mucho la meteorología. ¿Ha oído hablar de la teoría de la deriva de los continentes? Si busca en internet no le va a costar trabajo encontrar el libro de Alfred Wegener. Se escribe con W, W, E, G, E, N, E, R. Este caballero extraordinario presentó una idea verdaderamente absurda. La tierra es esencialmente líquida. La corteza de la tierra es increíblemente delgada. Las imparables, lentas pero imparables corrientes de lava que hay en el cuerpo de la tierra, de lava fundida, de magma, arrastran a la corteza de la tierra. La mueven de un lado al otro. En algunos puntos las distintas zonas de la corteza chocan entre sí y se arrugan y se forman grandes montañas. En estos lugares pueden ocurrir terremotos. Estamos simplificando mucho la idea, pero bueno, ya se la sabe, ¿no? La famosa danza de los continentes. En alguna ocasión, en una reunión de físicos, una reunión muy famosa, algún científico joven propuso una teoría para tratar de explicar algún aspecto de la mecánica cuántica. Y Niels Bohr, de los grandes padres de la física moderna, de las pocas personas con un intelecto científico a la altura del de Einstein, le dijo a este muchacho, pues mire, su teoría está loca, pero no está lo suficientemente loca para ser correcta. Bueno, pues la teoría de Wegener sí está lo suficientemente loca para ser correcta. Es algo que tenemos ya bien verificado. El movimiento de los continentes lo puede constatar usted con un receptor GPS, una antena diferencial que debe salir ahorita como en 1.500 pesos o 2.000 pesos, un poquito de software gratuito que baja usted del Internet, y un poco de paciencia. Usted clava la antena en un cierto lugar siguiendo ciertas técnicas, cada año va tomando lecturas, y usted puede ver cómo la latitud y la longitud de la antena van cambiando de manera regular, consistente, a lo largo de los años. Usted puede ver cómo la antena que clavó aquí en la Ciudad de México se está moviendo hacia el occidente, a una velocidad similar a la velocidad con la que crecen las uñas. Es real el movimiento de los continentes. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el calentamiento global antropogénico? Espéreme que ahí voy. En Japón, este movimiento debe... La corteza terrestre está dividida en escamas, en placas continentales, y estas placas en algunos puntos chocan entre sí, en otros se rozan una contra la otra, se deslizan una contra la otra. En el caso de Japón, hay una plancha continental que forma al fondo del océano que está chocando contra la orilla de la placa continental que forma una parte del continente asiático. La plancha de roca que forma al fondo del mar, que está hecha de una roca más densa, se clava hacia el centro de la tierra. En este punto, en donde estaba una placa montándose en la otra, ocurren muchos terremotos, como sucede en la costa occidental de México. Sólo que allí la cosa es más gruesa, más intensa. Los japoneses han desarrollado a lo largo de las últimas décadas una maestría extraordinaria en geología. En lugar de nada más contemplar a los terremotos y lamentarse cuando llega uno, han hecho algo al respecto. Han empezado a comprenderlos. Que es la primera parte para aprender a defenderse de ellos. Algo que han conseguido con bastante éxito. Claro, hay algunos terremotos que rebasan el límite de lo humanamente soportable, como el que produjo aquel tsunami inolvidable hace algunos años. Pero bueno, mucha de la tecnología antisismos ha sido desarrollada en Japón. Edificios que pueden soportar terremotos verdaderamente dantescos y permanecer en pie, aunque luego haya que tirarlos. Lo que importa es que la gente sobreviva a los terremotos. Si usted estudia los terremotos con suficiente detalle, puede utilizar los miles y miles de terremotos que ocurren diariamente para generar una imagen interna de la tierra. Cada vez que ocurre un pequeño terremoto, se desata una onda de choque que se parece a una onda de sonido que viaja por el cuerpo de la tierra y que se puede detectar en todo el planeta. Si usted analiza la forma en la que se mueven las ondas sísmicas de miles de terremotos, puede usted generar una imagen interna de la tierra con una técnica vagamente similar a la que se utiliza en los sistemas de ultrasonido. La forma en la que viajan las ondas de ultrasonido en el interior de nuestro cuerpo permiten generar una imagen de nuestro interior. Las ondas de algo parecido al sonido, que son generadas por los miles de terremotos pequeños y grandes que ocurren todos los días en nuestro planeta, nos permiten generar imágenes internas de la tierra. Bueno, pues estos investigadores se pusieron a estudiar el funcionamiento de una de las zonas volcánicas más importantes que hay en el mundo, que es la que se encuentra en el Atlántico Norte. Ahí tiene usted a Islandia, tiene usted evidencia de vulcanismo antiguo en todo lo que es la costa occidental de la península escandinava. Es claro que algo importante está pasando. Hay en particular en Islandia. Hay muchos volcanes en Islandia. Hay mucho calor subterráneo. Cuando usted encuentra una zona donde el vulcanismo es especialmente intenso, normalmente encuentra debajo de ella una columna de lava especialmente caliente. La corteza terrestre, le digo yo, es muy delgada en relación al cuerpo de la tierra. La corteza en el mar tiene un espesor de entre 4 y 5 kilómetros. 4 y 5 kilómetros de roca se antoja algo enorme, gigantesco, inamovible, indeformable, pero la realidad es que la tierra tiene 12.750 kilómetros de diámetro y que a esa escala una cortecita de 5 kilómetros es nada. Es mucho más delgada en términos relativos que la cáscara de un huevo. En la zona continental la corteza puede ser un poco más gorda. El promedio de espesor de las rocas en la corteza en un continente es como de 40 kilómetros. Lo demás es magma, roca fundida. Ahora, esa roca fundida no tiene una temperatura constante. Las masas de roca que han estado en contacto con el núcleo de la tierra, que es excepcionalmente caliente, tiene una temperatura de 5.000 grados centígrados, las masas de roca que han estado en contacto con este núcleo supercaliente comienzan a ascender lentamente porque la lava, al igual que el aire, cuando se caliente es menos densa que la lava relativamente fría. El magma que hay en el cuerpo de la tierra puede tener una temperatura de 1.500, 2.000 grados centígrados, una cosa así, en promedio. Pero el magma que ha estado en contacto con el núcleo de la tierra puede calentarse a más de 3.000 o 4.000 grados centígrados. Esas burbujas de magma especialmente calientes son especialmente ligeras, son menos densas que el resto del magma circundante. Entonces empieza a subir una burbuja titánica de magma especialmente caliente y puede tardar más de 100 millones de años en cruzar la distancia que hay desde el centro de la tierra hasta la superficie. Cuando una de estas columnas de magma especialmente caliente toca la corteza de la tierra, puede suceder, si la corteza es delgada, que en ese lugar se perfore la corteza y salga lava continuamente. Eso es lo que tiene usted en Hawái, es lo que tiene usted en Islandia y en otros lugares del mundo. Tiene usted lava, tiene usted volcanes que continuamente están activos porque la corteza de la tierra ha sido perforada parcialmente por la acción erosiva de una columna de magma especialmente caliente que viene desde el centro de la tierra. También lo tiene usted en Yellowstone, en Estados Unidos. Bueno, en estos sitios se encuentra usted siempre evidencia de calor subterráneo. Adivine qué pasa en Islandia, en Groenlandia, perdón. Estos investigadores se pusieron a estudiar una de estas columnas que se pueden ver con esta tecnología que aprovecha las ondas sonoras de los sismos que le mencioné hace rato. Se puso a estudiar una columna de lava ya bien conocida, se le conoce como la columna de Islandia. Es la que precisamente alimenta los volcanes de Islandia. Y lo que encontraron estos investigadores es que esta columna, que ellos creían que era muy grande, es en realidad un subsidiario de otra columna más grande que ahora le llaman la columna de Groenlandia. Esta columna de lava, súper caliente, más caliente de lo normal, va a... tiene varios puntos de casi afloramiento en la superficie terrestre. Uno de ellos es en la isla de Jan Mayen, que está muy cerca de Groenlandia, búsquelo usted en la Wikipedia. Se escribe J-A-N, la primera palabra, y la segunda es Mayen, con Y. Esta super columna de lava se divide en tres ramas. Bueno, tiene varios vericuetos, pero se divide en tres grandes ramas. Una de ellas toca la corteza terrestre justo abajo de la isla de Islandia, otra abajo de la isla de Jan Mayen, y otra abajo de Groenlandia. Parece que hay otra más que va a salir en el archipiélago de Svalbard, un archipiélago que le pertenece a Noruega, y que tiene una isla especialmente grande y muy famosa por distintos motivos. Una isla que ha tenido mucho que ver con la epidemia de gripe de 1918. Bueno, la investigación sobre la epidemia de gripe de 1918 tuvo también algún papel importante en las dos guerras mundiales, etc. La isla se llama Spitzbergen. Bueno, ¿a dónde voy con todo esto? ¿A dónde cree? Dos más dos son cuatro. Resulta que ellos encontraron una evidencia fuerte de que una de estas subcolumnas va a parar justo en el centro de Groenlandia. No se había detectado eso porque por el momento el cuerpo de Groenlandia está cubierto por una capa de hielo enorme de varios kilómetros de espesor. Pero parece que justo en el centro, o casi exactamente en el centro de Groenlandia, hay un punto caliente y seguramente si fuera posible escarbar debajo de todo ese hielo veríamos fuentes de agua termal y otras evidencias de vulcanismo cercano a la superficie de la Tierra. En una pareja de artículos, en un estudio en dos partes publicado en una revista de enorme prestigio en el mundo de la geofísica, estos investigadores revelan la estructura de esta de esta columna de magma especialmente caliente hasta hace poco desconocida y revelan el papel que tiene en el derretimiento del corazón de Groenlandia. Parece que tiene una que una muy buena parte del derretimiento que está ocurriendo en Groenlandia que podría ser explicado por esta columna de magma ultracaliente. Es demasiado temprano para decidir exactamente qué tan importante es esta columna de lava en el derretimiento de Groenlandia, pero ciertamente tiene un papel muy importante. Esto significa que el derretimiento de Groenlandia cuando menos en parte se debería a la actividad geológica y no a la actividad humana. Y esto de nuevo revela que mucho de lo que se dice sobre el calentamiento global antropogénico es más argumento de ventas que ciencia sólida. Tenga cuidado. Muchos de los peores engaños sociales ocurren cuando alguien toma una bandera legítima y la usa para su conveniencia. ¿Cuántas veces se ha utilizado la bandera de la libertad la dignidad humana y todo este tipo de cosas para eternizar en el poder a un dictador por ejemplo? ¿Cuántas veces el deseo de vivir mejor, de vivir de manera más sana ha servido para vender productos que hacen exactamente lo contrario? ¿Cuántas veces en el mundo de la política, de la economía o de lo que usted quiera se manejan grandes ideales que sirven como cubierta para la mentira que hay abajo? El calentamiento global antropogénico podría ser un fenómeno real pero lo cierto es que no está suficientemente documentado, no está suficientemente dimensionado. Lo que sí es bastante claro para cualquiera que quiera abrir los ojos es que tenemos un gravísimo problema de sobrepoblación. Cada día se agregan casi un millón de personas al planeta Tierra y cada una de esas personas por derecho o cuando menos así lo deberíamos considerar debería esperar de la colectividad un lugar en donde vivir, comida suficiente y de buena calidad, educación suficiente y de buena calidad, entretenimiento vestido, todo mundo necesita eso y todos esos servicios vienen directa o indirectamente de la naturaleza al crecer la población aumenta nuestra agresión ambiental y eso no va a cambiar si el día de mañana de pronto empezamos a utilizar carros eléctricos que es algo que por otro lado a nosotros nos gustaría mucho ver, ciertamente el petróleo es muy agresivo con el ambiente y es muy agresivo para las sociedades que lo tienen casi todos los países que tienen petróleo han sufrido presiones extremas del extranjero e incluso han sufrido guerras en su territorio vean lo que ha sucedido pues en los últimos 100 años muchas de las peores guerras de la historia han ocurrido en muy buena medida por la limitación en el acceso a la energía por el hecho de que algunos países tienen mucho petróleo y otros países no lo tienen entonces a nosotros nos gustaría mucho ver un mundo todo eléctrico con un ambiente libre de humo etcétera pero primero no es práctico segundo no es deseable para algunos países tercero eso no resolvería el problema ambiental el problema ambiental solamente podemos aspirar a detenerlo y revertirlo en la medida en la que nos hagamos colectivamente conscientes del problema de la sobrepoblación y de manera libre libre que sea consistente con las creencias de cada quien lo enfrentemos tenga cuidado entonces con entusiasmarse demasiado por un movimiento que parece apoyado por la ciencia tenga mucho cuidado cuando se hable de calentamiento global antropogénico reserve su juicio mantenga la cabeza fría gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias